Con una millonaria inversión se ejecutó la obra de la Alameda del Río en la parte occidental de Tuluá. Este espacio cuenta con parques biosaludables y un puente peatonal de 34 metros de largo. La gobernadora del valle junto al alcalde electo entregaron esta obra en beneficio para la comunidad. Con la presencia de comunidad en general, Dilian Francisca Toro Torres entregó oficialmente la obra de la Alameda del Río en Tuluá, que tuvo una millonaria inversión cambiando el aspecto paisajístico de este sector. Que de verdad era algo muy esperado, ahorita nos están contando que hace 25 años se programó y solamente hasta ahora se hace realidad. Esta Alameda que hicimos nosotros en la gobernación del valle fueron 7 cuadras, bastante extensa y ustedes pueden ver lo bonita que quedó. Y lo más importante de esto es que va a servir para la familia, para la comunidad, para que puedan venir a caminar, a traer sus perros, sus gatos, sus animales. Eso sí, cuidando muchísimo la zona verde. La mandataria de los vallecaucanos indicó que es importante que la ciudadanía cuide de esta zona que cuenta además con espacios para la sana convivencia y la recreación. Pues mire, desde este momento la obra está entregada a la alcaldía, la alcaldía tiene que hacer el mantenimiento. Pues por supuesto como el alcalde electo está aquí con nosotros, pues él se ha comprometido a que la va a mantener. La gobernadora del valle recorrió esta obra que tiene además un puente peatonal de 34 metros de largo, sobre la calle 31 que cruza hasta la avenida Gaitán, con un ancho de 3 metros. Cuidando mucho la obra, eso es muy importante porque son recursos que de verdad son de todos nosotros y que los utilizamos para mejorar las condiciones de vida, darle bienestar a los tulueños. La inversión es de alrededor de 3.800 millones para el embellecimiento de la margen occidental del río Tuluá. La inversión es de alrededor de 4 metros. Gracias por ver el video.